Tenemos que hacer algo de línea vecino, hoy que tenemos un poquitito más de tiempo. Vamos, vamos, 351-546-0220, es la línea directa, línea vecino con los lagartos. Soy uno de los tantos cantantes de la Piedonal de Villa Carlos Paz, quienes estamos solicitando un protocolo para volver a trabajar, ya sea al aire libre o en locales gastronómicos. Nuestra actividad está en serio riesgo. Me parece que no sería muy difícil habilitarlo, un cantante solo está en un lugarcito. Sí, por favor. Lagarto, se quemó el alumbrado de la calle Emilio Casas Ocampo 3128 y nunca más vinieron a arreglar. Por favor, no cuesta nada repararlo y brindarnos un poco más de seguridad. De seguridad. Quiero contarles que la situación que vivimos en San Antonio de Arredondo, porque están muy desprotegidas nuestras viviendas, bueno, los de fin de semana. Viviendas de fin de semana. Hablábamos recién, ahí están. Entraron, rompieron, robaron. Tremendo. Soy vecina de Río Ceballos. Junto a mi esposo vinimos a dar una vuelta por el dique La Quebrada y había muchísima gente sin distancia social. Es muy preocupante que los jóvenes no se cuiden. No se cuiden, es cierto, es cierto. Se tienen que cuidar. Otro mensaje. El viernes al mediodía le robaron a un trabajador de delivery de Envilla, el pueblito. El pueblito. Del Marqués Anexo. Una locura que no tengan códigos. Ah, claro, le robaron a los choros de su barrio, le robaron a un vecino. Antes los choros no robaban en su barrio. Por favor vengan a reparar los semáforos de venida Ricardo Rojas y Viracocha, porque rompieron el tablero y es un peligro. Sí, sí, está sin luz ahí. Lagarto, es una vergüenza que los principales diarios del país hagan un breve recordatorio del general San Martín, es el padre de nuestra patria. Es cierto, es cierto. Lagarto, los mayores de 60 años son personas en riesgo, ¿pueden hacer deportes? Bueno, las personas en riesgo debieran tomar todas las precauciones. Lo pueden hacer, obviamente, distanciado, con barbijo, con todos los recaudos sabidos y por haber. Pero un deporte acorde a la edad. Sí, acorde a la edad, claro, una caminata, por ejemplo. Una caminata o tenis. Por favor hagan hincapié en que los padres hagan los controles adecuados a los niños, porque no todo es coronavirus. No es todo coronavirus, hay que ir al médico, hay que ir al médico, ese es uno de los problemas. Otro mensaje, dice, por favor que vuelvan a circular las líneas 600 y 601 a Barrio Matienzo, porque es muy utilizado por los vecinos y los trabajadores. Y los trabajadores, claro, claro, a ver. Quisiera ir a visitar el cementerio San Jerónimo a un familiar que tengo y hace mucho que no puedo ir, por favor tengan piedad con nosotros. Es cierto, han prohibido, también habría que verlo y reverlo, se podría ir a visitar los cementerios con algún protocolo, es aire libre, en fin. Quisiera ir a visitar al personal de la clínica Sucre por la atención y detalles con Mercedes, una familiar que está internada allí, hasta globos en los festejos. Muy bien, muy bien, muy bien, ahí está, ahí está. Ah, estamos nosotros ahí, qué bueno. Mirá qué lindo. Bueno. Sumimos. Seguimos. 71 pirulos, muy bien. Bueno, muy bien, ah. Ah, y le están festejando y mirá, vas a ver ahora cómo entran con una torta, mirá, muy bien. Qué lindo. Muy bien, muy bien, muy bien. 71 pirulos. Qué lindo, qué lindo. Que lo cumpla, feliz. Qué lindo. Le mandamos un feliz cumpleaños desde acá y un beso grande a los médicos y también a la señora ahí que está cumpliendo años. Muy bien, felicidades. Bueno. Lagarto, no dejen de hablar del problema que tiene Pami, porque no está entregando pañales a adultos mayores. Cierto. Entre otras cosas, el Pami. Lagarto, vivo en Córdoba capital y tengo mi hermano en Saldán, me gustaría poder llegarme a visitarlo, teniendo en cuenta que ya no están prohibidas las visitas a familiares. Bueno, muy bien. Dame el último, dale. Al lado de Ampliación Cabildo usurparon tierras y hay muchos autos de modelos muy nuevos. Está bien, está bien. Están prohibidas las visitas a familiares. Sí, están prohibidas. Hasta el fin de mes. Están prohibidas. Hasta el fin de mes. Exactamente. Bueno.